Hola amigos, estamos con otro nuevo video más, pues acá estamos en casa, como siempre, aquí no me voy a otro lugar, bueno, es por el momento, pues ahorita no es tan tarde, todavía es madrugada, se podría decir que estamos en la mañana, ya mandé a mis patojos a la escuela, ya se fueron los tres, solo me quedó Jenny, pero Jenny está ahí adentro, jugando con su maquinita, con una maquinita que le regalaron ya ratos. Si no juega con la maquinita, juega con, mira tele o juega en el teléfono, pues ahí está ella, como solita se queda, si no se ponen a jugar con los pollitos, mientras yo hago mis quehaceres, ¿verdad? Y como se queda solita, ya cuando venden sus hermanitos, ya empiezan a jugar con ella, pero sí se queda ella bastante solita. Este, bueno amigos, estamos aquí con este video, pues aquí hablando, pues de un tema, ¿verdad? Como ustedes vieron los videos anteriores, de que pues Jorge vino aquí a la casa, y pues la diferencia es de que hoy, esta vez vino de día, y otras veces ha venido de noche. Este, fíjense que, este, ahí estaba viendo yo que estaban diciendo, pues de que yo le estoy dando confianza para que le entre a la casa. Pues fíjense que no, así de que él entre cuando a él se le da la gana, pues no, no es así, ¿verdad? Ustedes se han dado de cuenta, las otras veces él no ha entrado, este, no lo he dejado entrar, que más que todo, esta vez él entró, este, porque como los niños estaban jugando lotería, y en el tiempo en el que él estaba aquí en la casa, cuando él vivía aquí, este, en las noches, él siempre compraba lotería, este, uno o dos cartones de lotería, ¿verdad? Y le decía a los patones, hoy, a mí casi no, no soy muy, este, así de jugar lotería, casi que no, no me gusta, ¿verdad? Este, en la noche vamos a jugar, le decía, hoy vamos a ir a comprar, y él iba a comprar la lotería, así en las noches, pues jugaban una hora, hora y media, así, mientras se iban a dormir. Y pues me imagino que ellos extrañan todo eso, ¿verdad? Extrañan todo eso, entonces cuando ellos están jugando lotería, y como vio que él se asumó, corriendo, más que todo, ellos contentos de que dirían, pues vamos a jugar con él, ¿verdad? Porque me imagino que se extrañan todo eso, ¿verdad? Y como uno no va a extrañar, pues, fue por ese motivo que me imagino que los niños hicieron eso, ¿verdad? Y igual, este, yo no le dije nada, no lo eché en ese momento, porque si los patojos le fueron a abrir corriendo, es porque ellos querían que él estuviera aquí un rato. Entonces, este, yo no me podía poner a decirle, mire Jorge, no entre, o váyase, o a ver qué, ¿verdad? Porque igual, si ellos, este, igual de una u otra manera, pues son sus hijos, ¿verdad? Usted es, y él, este, responsable o no responsable, para ellos sigue siendo su papá, ¿verdad? Recuerden de que, pues, igual ellos son niños, ¿verdad? Igual ellos, a pesar de que se dan de cuenta de las cosas, igual también tienen eso de que, ay, es mi papá, ¿verdad? Y donde quiera que lo van a ver, lo van a encontrar, aunque si él no les hable, ellos siempre le, este, están pendientes de que él es su papá. Entonces, por ese motivo fue que él entró, ¿verdad? Y como les digo, como él siempre cuando estaba aquí, él siempre jugaba con ellos lotería, se ponía a jugar ahí pelota, o a veces se ponían ahí a, a jugar otros juegos, ¿verdad? Y me imagino, pues, que ellos extrañan todo eso, ellos aquí juegan, pues, juegan lotería, ¿verdad? Pero yo juego con ellos a veces un ratito, un ratito, nada más ya les digo, ya no, este, vamos a ver qué hacemos, les digo. En cambio, con él era diferente, o sea, que cada persona tiene sus, sus, sus cualidades, y hay personas de que somos diferentes. Entonces, este, por eso yo no me puse a pelear con él, ¿verdad? Porque, este, dije yo mi pensamiento, ¿para qué, verdad? Si los niños están tranquilos, están bien, ellos están así contentos, entonces, ¿para qué yo voy a ponerme a discutir, o a hacer rabietas? Y igual, yo me enojo, y la persona queda igual. Si ellos dicen, voy a estar un ratito con mi papá, igual es su papá, ¿verdad? Este, eso, pues, yo no lo puedo cambiar, este, nunca lo voy a poder hacer, porque con la sangre les corre, con la ven. Entonces, por eso fue que le entró, ¿verdad? Ustedes, como les digo. Y con eso de la sierra, pues, dicen, me dicen, yo soy orgullosa, que si me da, estoy enojada, si no me da, estoy igual, estoy peleando. Pues, no, ustedes, fíjense que lo de la motosierra, yo no la quise recibir. ¿Por qué? Porque cuando lo vino a traer, dijo que la iba a ocupar, que le iba a empezar su negocio de leña, que no sé qué, que no sé cuándo. Y, pues, yo prefiero estar ahí, que voy a estar ahí pagando, para que me hagan mi leña, o yo también ahí, viéndolo, cómo le hago para rajar. Y no estar ahí, que él me la venga a dejar, porque, fíjense, si él me la viene a dejar, si él me la viene a dejar, y un día que esté bolo, por decirle así, que se eche sus cervezas, va a venir y me va a decir que está haciendo su leña por, ahí deja la mano, salió a comer. La Jenny, como salió la gallina corriendo, bien luego, me vino a ver. Este, como les digo, viene un día bolo, me va a decir, sí, que está haciendo su leña por mi sierra. Y como igual a él se la regalaron, ¿quién le regaló la sierra a él? Fue Nelson y Doña Wanda, le regalaron esa sierra a él. Me imagino, yo no me recuerdo si fue para el día del, como para los días del padre, creo que fue, ya no me acuerdo mucho, pero sí ya tiene más del año. O fue como para su cumpleaños, que sí iba a ser su regalo del día del padre, o el día de su cumpleaños. Ya no me acuerdo, sí, sinceramente no me acuerdo, pero sí fue uno de esos dos. Ellos fueron que se los regalaron a él. Y pues yo no le voy a decir, mire, o quitársela la fuerza, porque lo que le regalaron a él, se lo regalaron a él. Entonces, fíjense ustedes, de que por ese motivo yo no recibí la sierra, porque él me dijo, pero qué raro, ¿verdad?, que de la noche a la mañana él venga y me diga que me quiere apoyar con eso. Entonces, yo como que no me trago ese cuento, después de que siempre ha estado, este, que así, fastidiándole la vida a uno. Como que ya uno mira, raro, que de la noche a la mañana la persona viene y le dice, mira, te quiero ayudar. Y es cierto lo que ustedes dicen, que sí, que si no te dan pedías, que si te dan, no, no es así. Lo que pasa es que, como les digo, él dice una cosa y después resulta que dice otra. Entonces, mejor no, no, no lo acepté, porque, como les digo, quizás más adelante, no sé, como me dijeron por ahí, Dios siempre bendice, es cierto, Dios siempre lo bendice a uno, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por los días buenos y malos que uno tiene, ¿verdad? Bueno, no son los días, sino que las circunstancias, ¿verdad? Darle gracias a Dios, porque, este, a pesar de todo, pues seguimos aquí, ¿verdad? Y a veces de los malos ratos, pues uno va aprendiendo, ¿verdad? Porque en la vida no puede ser todo bueno, siempre tiene que haber malo, ¿verdad? De eso se trata, bueno y malo. Pero ahí va uno, este, poco a poco, superando todo eso, ¿verdad? Pero por ese motivo fue que yo no le recibí la sierra. Él me dice que me la vino a dar, pero no creo que él me la vino a dar. Yo me imagino que después tal vez o quería dinero, más que todo pienso yo que dinero, pero yo en realidad, pues yo dinero para darle a él no tengo también, ¿verdad? Pero yo pienso, pues, tal vez quería irse a tomar o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por eso pienso yo que me vino a dejar ir la sierra, ¿verdad? Pero igual por ese motivo yo no la quise recibir, porque ya entre un par de días le va a resultar de que, pues, de que me la va a venir a quitar, enojado. Imagínense que si viene alguien y me quiere hacer esos trozos, vengo y yo le digo, mire, hágalo con la sierra. Sí, que se la está dando fulano, se lo está dando sultano, amengano, y que me la van a arruinar, que no sé qué, que no sé cuándo. Lo mismo, entonces mejor para evitar eso, mejor le dije yo que se la llevara y que quizás a él, si ustedes se dieron cuenta, yo no les dije, sí, que no. Yo dije que se la llevara y que mirara a él, tal vez le sirvía más adelante, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, este, por eso fue que yo no se la recibí, pero como les digo, me imagino que tal vez quería dinero o algo, no sé, o tal vez la anda ofreciendo, que sé. La otra vez escuché yo que andaban comentando, pues, que sí la andaba ofreciendo para venderla, entonces quizás pensar a él, se la voy a dejar y luego se la voy a cobrar, como yo ya la tengo, pero no, por eso yo no la recibí, como les digo, quizás más adelante yo pueda comprar a una mía propia, ¿verdad? porque con eso de la leña, pues, sí es necesaria ahora. Por ese motivo fue que yo no le recibí la sierra y por ese motivo fue que yo no me puse a pelear con él para que, pues, este, no, ahí están los patojos, ¿verdad? Y sí, ahí he estado yo pensando, digo yo, a veces, pues, yo le respondo mal. Tampoco que lo trato y fue tanto aquí, fue tanto allá, pues, yo que yo me acuerdo o se me olvidó, pues, no lo he tratado tan bien, así que él venga, que le casen, que ustedes son aquí, ¿eh? No, a ese me exalto y me enojo mucho, ¿verdad? Pero no he llegado al extremo de tratarlo con las grandes palabrotas, ¿verdad? Tampoco soy perfecta porque ya ve que cuando uno se enoja, pues, este, uno dice tantas cosas que a veces el que queda mal es uno. Pero yo que me acuerdo, pues, nunca lo he tratado así. Pero quiera o no quiera, pues, los patojos se dan de cuenta. Dice mi mamá y mi papá están peleando. Y como dicen muchos comentarios, este, Jacqueline, tú, este, si tú ya no quieres a él, pero sus hijos sí, y eso es muy cierto, ¿verdad? Y puede que él no quiera nada conmigo y yo igual tampoco con él, pero igual sus hijos son sus hijos y yo no porque estoy enojada con él le voy a decir, mira Daniel, mira Ángel, cuando lo encuentran en la calle no le hablen o cuando vengan aquí, ignórenlo. O si les trae algo, tampoco les reciban porque él es aquí, él es allá, no. Igual los patojos no son tantos, ellos van para arriba, van creciendo, no van para abajo, no son chiquitinos, ellos van para arriba, van creciendo. Ellos se dan de cuenta de que qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo es uno y cómo es el otro, quién está con ellos y quién no está con ellos. Ellos se van, se están dando de cuenta, no es que yo les voy a decir, miren, su papá es aquí, su papá es allá, no, ellos van para arriba, pero a pesar de todo eso, ellos saben que él es su papá, a pesar de todo eso, ellos lo saben. Entonces, este, por ese motivo dije yo, pues igual no voy a pelear, y si él me quiere decir esto y lo otro, pues que lo diga, ¿verdad? Porque de todas maneras, este, que está hablando tonteras, son él. Entonces por eso yo pues no le quise decir tanta cosa, ¿verdad? Él entró, no le quise, este, decirle, echarle a la chucha también, porque igual si lo, si se la he hecho encima, igual los patos van a decir, mi mamá es mala porque le está haciendo que se muerda a mi papá. Entonces por eso, y como era de día también, entonces por ese motivo fue ustedes, pero no es porque yo quiera que, que si él quiera estar aquí adentro conmigo, o que yo sí quiera tener algo con él, no. Y a la vez digo yo que es mejor que estar así en paz y no estar peleando ante los niños, porque a la vez los que les afecta más son a los niños. Entonces, este, a veces digo yo que los que, a veces ellos no lo dicen, pero por dentro ellos pues sufren y a veces uno como persona, este, uno solo piensa en uno, en uno, en uno y en ellos no piensa, pero no, no tiene que ser así, ¿verdad? La prioridad de uno tienen que ser los niños. Por ese motivo fue, pero yo, yo, eso sí digo que él no, pues no va a estar entrando cada vez que se le dé la gana aquí, porque una es de que, pues, este, es cierto, yo soy en su terreno y todo, ¿verdad? Pero no, por eso él puede venir como Pedro por su casa. A la próxima que venga yo le voy a decir si va a venir, pues, que, que pues igual son sus hijos, ¿verdad? Pero, este, tampoco me da confianza decirle, él se va a llevar a los niños, me da confianza de que se los lleve, también me da un poco de pena. Yo sé que es su papá y todo, pero, qué sé yo, si se pone a tomar o a ver qué, no sé. Entonces, por eso es que, pues, tampoco me animo a darle a los niños, ¿verdad? Pero, como ya les digo, lo de la sierra, me imagino, pues, después de que, que tal vez él quería dinero, anda aburrido, o qué sé yo, ¿verdad? Pero, qué palo se vino a rimar. Este, pero, eso es, eso, les estoy diciendo eso, ¿verdad? Ustedes, porque no vayan a pensar de que, pues, él va a venir a vivir aquí o a ver qué pasa, ¿no? Yo también estoy viendo eso de, pues, de buscar algo, alguna casa o algo en alquiler, para ver, pues, si yo, yo ya desocupo aquí, ¿verdad? Porque, igual, como él dice, la casa es de su mamá, es de la familia de él, y yo, pues, no me puedo quedar, este, toda la vida aquí, ¿verdad? Porque, pues, igual algún día me tengo que ir. Porque lo que no es de uno, no es de uno. Uno no va a estar peleando algo que no es de uno. Y yo lo sé, lo tengo muy claro, pues, de que no es mío, ¿verdad? De que a mí no me ha costado, de que, pues, no me ha sudado. Entonces, ¿cómo me voy a quedar con algo que no es mío, verdad? Uno tiene que ser consciente y tampoco hay que ser sinvergüenza de quedarse con algo que no es de uno. Y él lo dice, dicho y hecho, ¿verdad? No es mío, es de la familia de él. Entonces, ¿cómo me voy a quedar yo con algo que no es mío? Entonces, yo estoy pensando, pues, sin irme de aquí, ¿verdad? No sé cómo le voy a hacer, ¿verdad? Porque con eso, lo de la renta, pues, sí, es un poco carita, ¿verdad? Pero, este, ni modo, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Para qué uno estar dando tantos rodeos? Si uno se tiene que ir, se tiene que ir. Bueno, amigos, yo creo que voy a dejar este video por acá, pues, gracias ahí por estarnos viendo. Siempre les agradezco bastante, pero no, pues, siempre ahí, pues, uno no le puede dar gusto a todo mundo, pero ya les digo, ¿verdad? Por ese motivo es de que, pues, yo no me puse a pelear con él ese ratito, porque, pues, igual, si mis hijos, me imagino, pues, extrañaban ese momento donde se ponían a jugar ahí, lotería y todo eso, pero igual ellos, los niños, pues, a veces no comprenden la situación de los adultos, pero, hay poco a poco, como digo, ellos, a pesar de que son pequeños, ellos, en el transcurso del tiempo, se van a dar de cuenta quién está ahí, quién no está, no hay necesidad de que yo les meta cizañas sobre su papá, o que yo les diga, miren ustedes, su papá es aquí, es allá, no, y el tiempo lo dirá, no voy a ser yo. Adiós. Adiós.